Se que está mal pero que le hago si yo me volví esclavo de tus besitos Soy de estar tranquilo pero si es contigo la vida me complico Mi pecaíto eres tú Sé que lo nuestro está mal pero es de humanos pecar Puedo usarlo en mi defensa Mi secreto eres tú